Hace una semana participé como músico dentro de un musical. Siento que es una experiencia que vale la pena vivir, así que aquí les cuento mi experiencia. ¡Bienvenidos! Cada año la Fundación Grupo Imperial realiza una semana cultural, donde se presentan diversas obras dirigidas a público en general y escuelas públicas. Este año se presentó Re el Musical. Una propuesta para acercar a las personas a los teatros después de todo este tiempo de confinamiento. La obra intenta situarse en diversas situaciones que las personas pudieron vivir durante el confinamiento por la pandemia. No lo sé. Sí, claro. Tú misma puedes decidir si tu día se trabajará a su mujer y a la mujer o pensar que después de la oscuridad, no sé si no me va a ser. Participamos más de 35 artistas en escena e hicimos 14 funciones en una semana. Dos funciones por día, una en la mañana, una en la tarde. Era una locura. El trabajo en equipo y el ambiente en el teatro fue bastante agradable. Una semana de mucha actividad y muchas horas juntos. En lo que respecta a la música, éramos una pequeña orquesta de cuerdas, alientos y percusión. Tocamos una obertura escrita para el musical y obras de otros musicales. Cantando bajo la lluvia, vaselina y hoy no me puedo levantar. Cantando bajo la lluvia, vaselina y hoy no me puedo levantar. Como músicos, una semana de trabajo intensa con bailarines, cantantes, actores y más músicos es una experiencia que recomiendo ampliamente. Te servirá para aprender cosas nuevas, a relacionarte y aprender de otras disciplinas del arte. Y sobre todo, a poner tu talento al servicio del musical. Tener el poder de intensificar las escenas a través de tu música, de hacerlos llorar, reír o sufrir, serán reacciones que podrás ver en el público. Y ver tanto talento reunido en un mismo lugar te llena de energía e impulsa a seguir creciendo y trabajando para mejorar lo que haces. Por todo esto que les comento, ser parte del musical es una experiencia muy enriquecedora. A todas las personas que asistieron a las funciones, artistas y directores con los que participamos, muchísimas gracias. Esperamos vernos pronto en más escenarios. Y si vieron la obra, díganme cuál fue su parte favorita. También si han participado en un musical, cuéntenme cuál ha sido su experiencia, que estaré encantado de leerlo. De mi parte eso es todo para este video. Si les gustó, consideren suscribirse, compartirlo con sus amigos y nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!